muy buenas muy buenas para todos como andan por ahí hace unos días estábamos viendo ahí un vídeo del cancerbero no me acuerdo bien cuál de ellos era y nombraba a un personaje particular alí primera y yo les preguntaba que quién es alí primera y la people ahí los suscriptores los perris de verdad que interactúan ahí con nosotros me dijeron que alí primera era un folclorista muy clásico de allá de venezuela que lo conociera y que escuchara techos de cartón que me va a dar una buena visión sobre este artista sobre este autor tanto autor que bueno falleció ya en el 85 pero que dejó un legado importantísimo que imagínense que el cancerbero que no nació antes del 85 lo trajo e introdujo en sus temas vamos a darle un vistazo a este perri vos le vas dando like desvanecimiento y mientras nos tomamos una monster sin azúcar que acaba a ser el sonidito mirá le vamos dando play a esto me dijeron que los sucará uruguayos reprodujeron este tema también bien folclórico dos guitarras 3 vive mi gente en las casas de cartón viene bajando el obrero así arrastrando los pasos por el peso del sufrir mira que mucho sufrir mira que pesa el sufrir mira que pesa el sufrir deja la mujer preñada abajo está la ciudad y se pierde en su maraña hoy es lo mismo que ayer es su vida sin mañana su vida sin mañana se refiere a una falta de esperanza ¿no? ¿qué diferencia con las producciones de hoy en día? se escucha ya un ssss de ruido o de fondo residual después la voz bien grave muy buena voz del perri un par de guitarras se escuchan más por derecha y el bajo se escucha bien por izquierda hoy en día estos temas no se producirían así pero bueno son otras las herramientas son otros los alcances que han tenido los productores en sí hay cae la lluvia viene viene el sufrimiento pero si la lluvia pasa cuando pasa el sufrimiento cuando viene la esperanza va la frase amigo y por eso que tristes viven los niños en las casas de cartón que alegres viven los perros casa del explotador usted no lo va a creer pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios pero al patrón hace años muchos años que está mordiendo el obrero que tristes si hoy en la lluvia en las casas de cartón ¡Qué lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón! ¡Qué graga, Galiprimena! ¡Oh, me reconmovió el perri! Me re emociona esta música, me trajo a momentos en que quedé ahí medio todo emocionado, todo trastocado, mirá. Me remonta a momentos de mi infancia que yo escuchaba, por ejemplo, un tema chiquillada, que es con el que los voy a dejar ahí irse. Y también querer recomendarles algo de folclore uruguayo. Mirá, me cae la gota, impresionante, impresionante. Un poquito de folclore uruguayo como Zita Rosa, me parece el ícono que yo recomendaría a cualquiera que lo escuche. Porque son letras que hicieron hace 40 años, 50 años y que se mantienen súper vigente. Y eso es lo que hace a los músicos trascender de la manera que lo hacen y que merecen hacerlo. Nada más que agregarle, pásense por ahí, un gusto tenerlos acá. Los quiero mucho, chau, chau. El viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido, pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos.